Mi gente bella por acá saludándolos en este 2022 y empezando con muy buenas noticias Hoy les traigo un vídeo súper 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 corto pero con una información que yo sé que a muchos de ustedes les puede interesar y les va a servir Y es que tenemos dos nuevas actualizaciones a la visa de estudiante o digamos más bien dos cambios que el ministro de Australia Scott Morrison ha dado a conocer en los pasados días Entonces y para ir al grano La primera noticia, el primer cambio es relacionado con el tema laboral Sabemos normalmente que cuando tenemos visa de estudiante esto solamente nos da la posibilidad de trabajar un rango de 40 horas en dos semanas Que muchos de nosotros simplemente llegamos como a dividir 20 horas de trabajo a la semana, ¿cierto? Esto cuando estamos en nuestro programa de estudio Porque sabemos muy bien que cuando estamos en vacaciones o cuando no hemos empezado el curso Tenemos la posibilidad de trabajar tiempo completo Ahora, ¿qué pasa? Meses anteriores, días anteriores se había dado de manera temporal a conocer que ciertos estudiantes internacionales Que trabajaban en ciertas áreas específicas que en el momento por todo el tema del COVID y demás Han sido áreas muy afectadas por la demanda laboral Tenían la posibilidad de trabajar más de las 20 horas a la semana Es decir, trabajar prácticamente tiempo completo Aún así, estando digamos estudiando Sin embargo, la buena nueva que el ministro dio a conocer el pasado 13 de enero Es que esto ya va a aplicar para estudiantes internacionales Que están obviamente aquí en Australia trabajando en cualquier área Es decir, no hay un área específica Sino que cualquier estudiante puede trabajar más de 20 horas a la semana O es decir, más de 40 horas dentro de dos semanas Ahora, aquí en la descripción les voy a dejar fuentes directas del gobierno australiano Donde pueden encontrar la información para que la validen y para la que la revisen Súper importante tener en cuenta sobre este cambio Es que esto también va a aplicar para los aplicantes secundarios Es decir, normalmente cuando hay algunos tipos de visas Donde se aplica el aplicante principal y el aplicante dependiente ¿Cierto? Ese aplicante dependiente es el que se conoce como aplicante secundario Entonces este también tiene la posibilidad de trabajar más de sus 40 horas quincenales ¿Por qué? Porque hay casos donde el aplicante principal Tiene un curso ya sea de inglés o un curso vocacional Donde teniendo este curso, el aplicante secundario también tiene esas limitaciones de trabajo No puede trabajar tiempo completo Solamente en casos donde el aplicante principal está haciendo un curso Higher Education Como una maestría es donde el aplicante secundario puede trabajar tiempo completo Entonces, para que no se me confundan y como a modo de resumir Es que tanto el aplicante principal como el secundario tienen ahora permitido Trabajar más de sus 40 horas quincenales Ahora es súper importante también recordar y tener presente Que este cambio sobre las horas laborales sin limitación Va a seguir o va a estar decorrido hasta abril de 2022 Ya que aquí está la fecha estipulada Que el primer ministro dio a conocer Donde se va a volver a hacer una revisión sobre este tema Por otro lado, la otra buena nueva que se dio a conocer ayer 19 de enero de 2022 Es una devolución de dinero sobre el tema de la aplicación a la visa de estudiante Hay que conocer bien que esto no va a aplicar para cualquier estudiante internacional Que vaya a aplicar a una visa de estudiante, valga la redundancia Hay que tener en presente ciertas condiciones Una de ellas es que esto va a aplicar para aquellas personas, estudiantes Que ya tenían una visa de estudiante aprobada desde el 1 de febrero de 2020 Es decir, aquellos que se les aprobó la visa el 31 de enero de 2020 Bailas, no se puede Entonces desde el 1 de febrero de 2020 Aparte de eso, no solamente que se les haya aprobado la visa durante este tiempo Sino que también que sean estudiantes que piensan regresar a Australia Es decir, que están fuera de Australia Son estudiantes onshore con visa aprobada Y que piensan regresar a Australia dentro del 19 de enero de 2022 Y el 19 de marzo de 2022 Es decir, se tiene prácticamente dos meses para que estos estudiantes regresen O mejor dicho, cumplan con esta condición Los estudiantes pueden querer regresar después de marzo O están planeando el viaje después de marzo Pero entonces, si lo hacen durante después de marzo Obviamente no les va a aplicar el tema del descuento O el reembolso para su visa de estudiante Lo otro que también hay que tener en cuenta Es que aparte de que se les haya aprobado Después del 1 de febrero De que piensen viajar aquí a Australia dentro del 19 de enero Y el 19 de marzo de 2022 Lo otro es que sean estudiantes que entonces van a renovar su visa Es decir, normalmente uno aplica cuando uno está fuera del país Listo, paga sus 630 dólares Que es a lo que el momento está el pago de la visa de estudiante Pero cuando uno ya está acá Uno quiere, digamos, hacer esa renovación Esa primera renovación normalmente cuesta lo mismo Que la primera aplicación Entonces es para aquellos estudiantes Como les dije ya antes Que piensan de alguna u otra manera Regresar a Australia Pero entonces renovar su visa de estudiante Esto no va a aplicar para estudiantes nuevos Por otro lado entonces Para el tema de la aplicación Lo que se debe tener en cuenta es que se debe llenar un formulario Por acá les voy a dejar el formulario Lo van a encontrar en los links aquí en la descripción Tanto la información como el formulario que se debe diligenciar Donde nos van a preguntar sobre nuestra información personal y demás Lo otro también que debemos de tener en cuenta Es que para, digamos, de alguna u otra forma Aplicar a la devolución de estos 630 dólares Lo debemos hacer a través de nuestro agente Ya sea de educación o de inmigración Ese agente que nos ayude en nuestro proceso Para aplicar a la visa Con ellos es con los que nos debemos de comunicar Para que obviamente con esta forma Y con la demás evidencia que se nos llegue a solicitar Pues se puede hacer el claim De este descuento Básicamente entonces eso es lo que les quería contar el día de hoy Dije que un video súper corto Pero a veces uno quiere como entrar en detalle de más cosas Y bueno, me alargué un poquito más de la cuenta Pero entonces esas son las buenas nuevas al momento del día de hoy De alguna u otra forma yo creo que son buenos incentivos Que el gobierno saliano está tratando de promover Para obviamente traer más estudiantes internacionales Porque la verdad es que sí Somos muy indispensables en países como este Y bueno, mi gente bella y hermosa Espero que esta información les haya servido mucho No olviden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Dale like Compartir el video Para personas que de pronto necesiten esta información Y súper importante que revisen los links en la descripción Ahí van a encontrar el formulario Y todo lo que necesitan saber Sobre estos nuevos cambios en la visa de estudiantes Se cuidan mucho y nos estamos viendo